El comandante de la estación de policía de Arauca, el capitán Osvaldo Marín, informó sobre el hallazgo de un cadáver dentro de una bolsa negra en el Pozo de las Babas, en el municipio capital. El uniformado indicó que se adelantan las investigaciones por parte del CTI para avanzar con la identificación del cuerpo, el cual al parecer tenía signos de tortura y algunas cortadas. Nos llegó una información de una bolsa que se encontraba ahí sobre el sector del Pozo de las Babas, al momento de hacer la verificación se encuentra una bolsa con unos amarres ahí en el pozo, se llevó técnico ante explosivos, guía camino para verificar la situación, se sacó la bolsa y al momento de esa pala se encuentra, se halla un cuerpo sin vida. Según lo que la primera información que nos dan, es de una persona aproximadamente de 30 a 35 años, es la primera información que nos están dando, está por confirmar igual. En avanzado estado de composición, dicen que más o menos podría llevar ahí de unos 6 a 10 días metido dentro de esa bolsa y pues en el sitio. Hay un proceso en ese momento, pues inmediatamente medicina legal tiene que dar un dictamen de cuáles fueron las causas de la muerte y aparte de eso, generar la investigación porque tenemos claro, yo les decía a los señores concejales de que la persona pues no se iba a morir y se iba a meter en la bolsa y a borrarse. Entonces, algo tuvo que, o algo están tratando de ocultar con la muerte de esa persona metida en la bolsa, que es lo que ahora nos toca nosotros determinar con nuestra policía judicial, hacer la verificación de qué fue lo que sucedió, cuándo y tratar de buscar los, si hay responsables de ese caso, por buscar qué fue lo que realmente sucedió para esclarecer y darle tranquilidad a la comunidad araucana. No, no, no teníamos conocimiento de un caso de esta naturaleza y por eso la investigación que se va a hacer es muy conscienciosa, según lo perdonó mi coronel, se va a crear un grupo, se va a hacer un despliegue especial con un grupo que vamos a tener para este caso, para darle la mayor celeridad y esclarecer prontamente para la tranquilidad de la misma ciudadanía que tenemos. Si en caso de que haya sido arrojado, pues de la vida íbamos a tener una forma de identificarlo, igual eso hace parte de la investigación. Cuando tengamos algo más puntual, la información se la vamos a estar suministrando de primera mano, con el ánimo de no entorpecer o perjudicar de pronto la investigación que está llevando a cabo. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, por lo que corresponderá a medicina legal, adelantar las investigaciones para conocer el nombre y los responsables de su muerte. La información con William Bielman La información con William Bielman